Que todos estos sucesos y la consecuencia que estamos teniendo es una herencia de 30 años de mala administración de los gobiernos de ARENA y el FMLN. ¿Por qué es importante decir esto? Ya no puedes ir culpando únicamente a los gobiernos anteriores, ya la responsabilidad se volvió tuya desde hace ratos. Ya no puedes estar culpando únicamente al gobierno anterior de tus males. Ya de alguna manera llega un momento, pues a ver el primer año, pero ya después de varios años llega el momento donde tienes que asumir que la responsabilidad es tuya. Y además cuando corriste en campaña y le dijiste a la gente que vas a solucionar los problemas, pues se entiende que no iba a ser después de 15 o 20 años, sino que lo ibas a empezar a resolver a la brevedad posible. Se entenderá que los primeros seis meses o el primer año de un gobierno, pues tendrá los problemas heredados. Es importante recalcarlo porque hemos estado viendo que personas afines a los gobiernos de ARENA y el FMLN y sus aliados satélites de medios de comunicación incluso se han estado burlando del pueblo salvadoreño. Y eso no es justo. Se han burlado de las tragedias que están aquejándose y eso no es justo. Deberían de reconocer su culpa y deberían de reconocer que no es culpa del clima, no es culpa del ambiente. Es culpa de un mal diseño, de un mal desarrollo que estuvo en manos de sus gobiernos durante 30 años. Y esas son las consecuencias que tenemos ahora. Desde el primero de junio del 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele está arreglando esos problemas de diseño. Obviamente no se pueden arreglar en tres años lo que se arruinó en 30 años en manos de estas personas de ARENA y el FMLN. Y por qué no es un mal diseño. Y por qué no es un mal diseño.